Buenos días, Yaima, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Cuéntame. Bueno, yo vengo porque yo tuve dos bebés y se me cayeron los senos. Ok. Sin contar que tengo otro tipo de implantes que... Ah, ya te habías puesto un implante. ¿Qué tiempo ha sido? Hace seis años. Seis años. Ok. ¿Y después de eso fue que tuviste tu niño? Sí, dos bebés. Ok. Déjame decirte que eso es una cosa muy frecuente. Los senos de las jóvenes cambian mucho después del primer embarazo, del segundo embarazo. Y es uno de los factores que hace que el seno caiga. Después vamos a seguir con los cambios que se producen en la piel, con la edad, la gravedad que nos perdona. ¿Me entiendes? Entonces, esos son factores. La pérdida de peso. Y aunque tú no lo creas, ponerse un implante muy grande en un seno con problemas de la piel, también es un factor que influye. Evidentemente, el seno está muy caído. Tienen una tosis grado 3, 4. El peso está en 27 centímetros aproximadamente y la riola está fuera de lugar. Normalmente debe estar entre 18 y 20 centímetros, el borde superior de la riola. Y ahora que estamos, estamos... Estamos al borde, necesitamos separación. 23, 24. Ok. Eso conlleva que tengamos que hacer un levantamiento. Ok. Y entonces, tu riola que ahora está en esta posición, debe estar aquí, en esta posición. Y lógicamente, para poder levantar el seno, vamos a tener que hacer dos incisiones abajo y una... Dos incisiones verticales y una abajo, que es lo que te va a dar la forma cólica al seno, como estás mirando ahí. Acabo de terminar mi evaluación. Quedé súper contenta. Creo que me quedé muy bien con todas las dudas que tenía. El doctor, muy bueno, me pareció muy seguro y me dio mucha confianza. Y gracias a él, me decidí por la silicona. Así que, bueno, amigas, decídense y vengan aquí. I'm my comedy, su Jerry. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 ¡Gracias! ¡Gracias!